El capitán de la selección argentina Leo Messi llegó esta mañana a Buenos Aires para sumarse a los entrenamientos del albiceleste de cara al Mundial de Rusia 2018. El delantero del Barcelona aterrizó procedente de España en el cercano aeropuerto internacional ministro Pistarini de la localidad bonaerense de Seiza y de ahí partió directo al predio donde entrena el equipo de Jorge Sampaoli. Este lunes el seleccionador dio la lista de los 23 jugadores que estarán en el Mundial, capitaneados por Messi, en la que se encuentran Paolo Dybala, Franco Armani y Cristian Ansaldi, pero no Mauro Icardi o Ricardo Centurión. Además en rueda de prensa Sampaoli dijo del capitán que lo ve muy entusiasmado. Argentina jugará el próximo 29 de mayo ante Haití en el estadio de Boca Juniors de Buenos Aires, en el que será el último partido del seleccionado antes de viajar para jugar un amistoso el 9 de junio próximo ante Israel con sede a confirmar. Se prevé que el 10 de junio los 23 jugadores y el cuerpo técnico arriben a Rusia, donde seis días después tendrá lugar su debut en el Mundial Antislandia en el Okritie Arena de Moscú.